Vamos a ver una canción que se llama La Roca Es una historia con trovenciada Recuerdo algo, era algo azul Solo un disparo mientras cantaba blues Me dispararon en un motel room Estoy ya sangrando recorriendo hacia el bus Sentí los pasos yendo hacia el club Y bajando te doy la espalda Voy corriendo hacia el sur Si amas algo, si amas tú Me dijo un asesino mexicano que hablaba de tu En los ratos no tengo sabidur Ya me voy hacia la luz Mamá sé que ya no puedo ir Papá sé que yo estoy a full Suben horrores, suben cuestiones Por mis acciones, sin restricciones Ya no habrá flores, ni condiciones Hoy mis errores me condenaron a huir Me condenaron a huir En los ratos donde no sale tú Ya me voy hacia la luz Ya me voy hacia la luz Los ratos donde no sale tú Ya me voy hacia la luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.